A las 11 y media horas de este martes, el juez cuarto de lo penal del Distrito Judicial de Morelia dictó auto de formal prisión contra Humberto Suárez, por su probable responsabilidad penal en los delitos de peculado y abuso de autoridad, en agravio del gobierno del Estado de Michoacán. Con esta fecha, siendo las 11 horas 30 minutos, se dictó auto de formal prisión a esta persona procesada. Lo anterior significa que el juez consideró que existen pruebas suficientes para iniciar formalmente el proceso, por lo que le dará continuidad y el imputado lo enfrentará en libertad provisional bajo caución. Los delitos por los cuales se va a continuar el proceso no tienen restringido el derecho de la libertad provisional bajo caución. En este momento, inician las etapas del proceso probatorio de conclusiones del Ministerio Público, de audiencia final y de etapa de sentencia. El auto de formal prisión genera el efecto procesal de continuar el proceso. Sigue una inmediata etapa, una etapa de instrucción, etapa de pruebas. Esto significa que a través de actos, de actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, representando al gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el inculpado por sí mismo y o por sus defensores, van a ofrecer pruebas o están en situación de ofrecer pruebas. El juez explicó los plazos que se seguirán este proceso. Esta audiencia de ofrecimiento de pruebas tiene que llevarse a cabo dentro del plazo de 15 días después de este auto motivado. En esa audiencia, se estará en situación, como les comentaba, de llevar a cabo ese ofrecimiento de pruebas. Después tenemos 30 días para su desahogo. Dicho auto no define la responsabilidad del imputado en los delitos que se le atribuyen, sino que se le considera como probable responsable. Además, puede ser recurrido en apelación por cualquiera de las partes, ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro de términos de tres días a partir de la notificación. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.